Bueno, fue un buen partido, muy interesante, con muchas ocasiones de gol. Espero que veamos muchos así esta temporada. Mientras los aficionados se marchan, quiero decirle gracias Iñaki, aquí a mi lado. Gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido una gran noche de fútbol. Y esperamos tenerles de nuevo con nosotros en el próximo encuentro. Buenas noches. Gracias a ti. Gracias a ti. Y así terminamos nuestra retransmisión de esta noche. Muchas gracias Iñaki. Ha sido un placer en todo momento, Juan Carlos. Y desde aquí, buenas noches a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!